Queridos compatriotas, hoy, mientras conmemoramos nuestras fiestas patrias, nos encontramos en una nueva cruzada solidaria para unirnos e ir en ayuda de quienes tanto han entregado por nuestro país, los adultos mayores, entre ellos, nosotros dos y don Francisco. La tercera edad es un grupo muy heterogéneo y, a diferencia de la imagen estigmatizada sobre los mayores, la inmensa mayoría de ellos son autovalentes, activos y están viviendo en plenitud esta etapa de sus vidas. No obstante, en estos tiempos de pandemia son uno de los grupos más afectados y que han debido asumir mayores restricciones y sacrificios, lo que se agrava también porque son el grupo con menor acceso a las nuevas tecnologías. Por eso es tan importante esta cruzada, para apoyarlos a integrarse a este mundo digital y así sentir la cercanía y valoración de sus seres queridos. Junto a un gran equipo, hemos trabajado intensamente para cambiar la mirada que estigmatiza a la tercera edad, generando las condiciones para que las personas mayores se mantengan más activas y participativas, promoviendo un envejecimiento positivo. Hoy, el llamado es a la solidaridad intergeneracional, donde los más jóvenes ayuden a los mayores a entrar al mundo digital y de las nuevas tecnologías. ¡Felices fiestas, patria! Muy buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo con Cecilia. Antes la tercera edad era como una especie de antesala a la otra vida. Ahora es muy distinto. Hoy es el comienzo de una nueva etapa llena de oportunidades. Y además, los adultos mayores tienen mucho que enseñarnos. Y todos nosotros mucho que aprender de ellos. Por eso es tan importante, para ellos y para todos, valorarlos e integrarlos en plenitud a nuestra sociedad. Y que las tecnologías modernas sean un puente de encuentro y no un muro entre generaciones. Esta cruzada solidaria, vamos chilenos, que lidera Mario Kreuzberger, es una gran oportunidad para que nuestros adultos mayores puedan seguir creciendo y aportando. Y nosotros poder devolverles lo mucho que ellos nos han regalado a lo largo de sus vidas. Un fuerte y cariñoso abrazo a todos mis compatriotas. Que tengan unas muy felices fiestas patrias. Junto a sus familias y seres queridos. Cuídense mucho. Viva los adultos mayores. Muy buenas noches. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Cecilia Morel, primera dama, por conversar con nosotros. El aplauso de nuestro panel virtual. Muchísimas gracias.